Después de escuchar las exposiciones de los señores funcionarios, que fueron invitados, insisto, invitados por nuestro bloque, y si otros senadores querían haber invitado a otras personas podrían haberlo hecho, no se hizo. En función de las argumentaciones brindadas y acompañando el proyecto que le cojo a la Presidenta, rápidamente hemos procedido a dar las firmas correspondientes. Se cumplen dos objetivos, elementales y de justicia. El primero es otorgarle a la ciudad las atribuciones que le corresponden al ejercicio de su autonomía para el control, supervisación del transporte terrestre como toda ciudad o como toda provincia. Y el segundo, para el resto del país, para nosotros, representantes de las provincias, termina con esa injusticia a largo tiempo de tener que formar parte del pago y financiación de servicios que nuestras provincias no disfrutan. Esto es básicamente lo que la señora Presidenta manifestó y a lo cual le hemos dado cumplimiento en el día de hoy. Quiero señalar dos cuestiones que son distintas. La primera es el acta, hay un principio de ejecución, creo que eso sería abundar innecesariamente, el acta de transferencia donde los equipos técnicos, donde los funcionarios intervinieron, establecieron condiciones de la Nación y la Ciudad Autónoma. Ese convenio que ha sido incumplido por el señor manifestado, por el señor Jefe de Gobierno, su incumplimiento ha sido ratificado hoy. Y se ha acompañado en los otros artículos la transferencia, la decisión, la decisión de la media sanción de este cuerpo de que sea a cargo y responsabilidad en el ejercicio pleno de su autonomía el transporte automotor de pasajeros con origen en la ciudad y con financiación en la misma. La lógica indica que la cuestión debe resolverse en términos de la política y en términos de la litigiosidad jurídica. Entonces no voy a opinar sobre los valores de pleito. Creo que el sentido común indicará al señor Jefe de Gobierno que firmó un acta que debe dar cumplimiento a la misma.